He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo pensando que la justicia crecería como un vuelo de gaviotas en el mar y vimos como al final solo nos quedó el recuerdo de un mástil desarbolado y unos girones de tela rotos por el vendaval. Y he puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. La rota permanece aquella que ponía libertad y que upamos convencidos que al terminar la batalla esta íbamos a ganar. Pero todo fue una amarga e inútil desesperanza cuando vimos que las huellas de los grilletes dejaban duras marcas sin borrar. Y he puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Y he puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas.